hola amigos de youtube regresamos con otro nuevo vídeo aquí tenemos el galaxy s6 le vamos a cambiar el puerto de carga porque no está tomando la corriente vamos a empezar a quitarle a remover en la parte de arriba el cristal la tapadera lo removamos con estas pequeñas bajuelas uñas de guitarra ok entonces calienta la parte trasera las veces que sea necesaria para que no lo rompas una vez removido ya la parte de atrás le quitamos ese pegamento que le acabamos de remover para que dejemos deje salir los tornillos verdad entonces tenemos alrededor de 15 16 tornillos que tenemos que sacar ok y los ponemos en este tapete magnético que tenemos ahí a un lado en orden obviamente estos están en son del mismo tamaño entonces no importa si los mixteas verdad en este caso pero procura ponerlos en orden para que si te dedicas a esto tengas práctica ya ok entonces después de esto tenemos que remover también el cargador inalámbrico ese pequeño cobertor que tiene el teléfono ahorita te lo voy a mostrar para que deje salir el teléfono también y otra cosa tenemos que remover la tarjeta de servicio esta que estamos sacando de aquí para sacar el teléfono libremente entonces aquí estamos levantando el chasis lo tenemos listo ya ahora tenemos que hacer que removerle a la batería desconecta la batería después de la batería empezamos a desconectar todas las conexiones que van en la tarjeta madre desconectamos la cámara el botón de encendido los conexiones de antenas de servicio y todas estas conexiones verdad para que deje y libera la la tarjeta verde que miras ahí ok entonces también el puerto de carga lo vamos a desconectar después de esta etapa vamos a enfocarnos a tratar de sacarle el puerto de carga sin quebrar la pantalla ok mucho ojo aquí si sientes no te sientes capaz de hacer esto mejor llévasela a alguien algún profesional alguien alguien que sepa de este trabajo porque esta pantalla cuesta muy cara si la rompes ok entonces aquí tratamos de calentar la parte perdón aquí tratamos de sacarle los tornillos o el tornillo le aflojamos a esos pequeños tornillos para que tenga libre el puerto de carga y le empezamos a poner las cuñas de de guitarra verdad alrededor a que tratar de calentar lo cada a cada minuto al teléfono en verdad este a este teléfono es de verizon ahí puedes notar las y cada cada teléfono tiene diferente puerto de carga ok entonces aquí mucho cuidado cuando vayas a comprar un cargador un puerto de carga tiene que ser para la compañía que lo estás comprando verdad recuerda seguir a mi hermana erika es la persona que está haciendo este vídeo vamos a dejar también las descripciones aquí abajo para que la sigas en facebook ella no tiene otro no tiene otro canal este es el canal también de ella lo compartemos porque compartemos los vídeos y los conocimientos verdad para todos ustedes entonces tienes que calentar la pantalla muchas veces las veces que se necesite verdad recuerda no sobre calentar la porque si la calientas demasiado le van a salir manchas de color de rosa no quedas una pantalla así verdad entonces ya tenemos aquí el puerto de carga liberado el puerto de carga que nos sirve y le vamos a tratar de poner el puerto de carga nuevo verdad entonces recuerda que a dónde comprarlos es en ebay o en amazon y aquí también te dejo las descripciones de esta forma vienen a aquellas personas que no se han suscrito a nuestro canal aquí está un botón abajo para que se suscriban también tienen que poner la campanita para que tengan notificaciones de los vídeos que siempre ponemos verdad tratamos de poner a un vídeo a la semana verdad pero a veces ponemos más cuando nos sobra un poco de tiempo este vídeo fue recortado para para que no gasten ustedes su tiempo viendo solamente las cosas importantes verdad está este vídeo pero recortado para para el tiempo nada más y ya estás mirando aquí que estamos poniendo el puerto de carga para atrás le metemos primero a una punta y después le metemos la otra por el otro lado lo acomodamos con estas pinzitas verdad y listo ahí casi no sé no se puede notar bien discúlpenos si no se pudo enfocar la cámara ya que estamos a veces trabajando y haciendo otras cosas al mismo tiempo verdad y entonces aquí tratamos de enfocarlo y de esta forma se pone esta forma va ya miramos que ya está ya está bien entonces tratamos de ensamblarlo en su lugar le ponemos sus tornillos también y las antenas también de servicio la la antenita esta que estás mirando aquí se las acomodamos y las tratamos de conectar verdad recuerda también que tengo otras son medias sociales verdad canales para que me sigas en instagram en y en en facebook snapchat también me pueden seguir ahí siempre ponemos nosotros trucos o ponemos a las cosas que estamos haciendo verdad detrás de cámara verdad porque tenemos una vida normal también igual que otras personas hay muchas personas que nos mandan mensajes directos ahí los podemos a veces contestar más pronto que en youtube verdad si te gustó este vídeo también puedes a mandárselo a la persona que lo necesita verdad estos vídeos son muy prácticos vienen en básicamente en 10 minutos 10 minutos o menos para que no gastes tu tiempo en vídeos que son muy largos verdad de una hora o media hora que no tienen buen contenido verdad entonces aquí conectamos solamente nuestras antenas nada más con mucho cuidado sin a dañar la tarjeta madre porque recuerda que si dañas algo de aquí es prácticamente caro reemplazarlo verdad y si no tienes mucha experiencia es mejor que no dañes nada ok aquí con mucho cuidado entonces hacemos esto ya cuando tenemos todo ensamblado tratamos de conectar al último la batería verdad para que no tengamos y hagamos una descarga tengamos un problema de descarga verdad le ponemos la tapadera de de atrás es lo único que no que nos queda el chasis trasero y tratamos de encender el teléfono a esta esta altura verdad para calarle el puerto de carga si está si está sirviendo porque de otra forma si no si lo si lo armamos y no sirve el teléfono va a ser tiempo perdido nada más entonces recuerda antes de ensamblar todo el teléfono de ponerle sus perdón de calarlo verdad antes de ponerle los tornillos ok una vez que ya estamos viendo que todo está funcionando bien hay que poner los 16 tornillos tampoco ya no voy a pasar este proceso porque es súper fácil entonces le ponemos todos los tornillos y después le ponemos la tarjeta de servicio como estás aquí notando como estás aquí notando ya tiene servicio el teléfono y le ponemos la tapadera de atrás nosotros ya le habíamos puesto pegamento a la tapadera entonces de esta forma viene la ponemos la ponemos lo encendemos el teléfono y lo limpiamos y listo es todo por hoy muchas gracias por suscribirse a mi canal sigan compartiendo los vídeos nosotros tratamos de hacerlo mejor aquí tratamos de responder las preguntas lo más pronto que nosotros podamos verdad y muchas gracias por sintonizarnos que tengan un excelente día hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima